Hola, buenas tardes. Soy Willa Mendes y soy estudiante de Administración de Empresa. ¡Ay! ¡Ince la batería! ¡Ay! ¡Ince la batería! ¡Ay! ¡Ince la batería! ¡Ay! ¡Ince la batería! ¡Ay! Hola, niña. Estoy feliz con un nuevo top floral. ¿Sabés que también es un tiso antibacterial? Mi ropa full limpia y con un olor delicioso Top la sacó del estadio porque es el modo detergente Ya lo probaste así Top, con un bicarbonato, control de olores Y con un precio súper barato El sector floral sí que está pegado Y no solo por la canción Este es mucho detergente Ir a la casa de lado a lado y mira cómo deja la ropa Yo creo que esas pepitas de color rojito Dejan la ropa voliendo como a canela Delicioso Yo creo que esas pepitas son las que limpian Eso es un hit Un hit de limpieza, darón y desinfección con su forma de metibacteria El precio regalaba Hombre, tersa, con bicarbonato, canela, la casa Y nosotras quedamos voliendo delicioso y con muy buena vida Tú también usas un nuevo detergente postural que está pegado Lo amo No solo limpia mi casa, de piso a techo Sino también dejan mi ropa impecable Bien bacana y ahí mismo yo la veré Me digo que allí quiere volver Ahora baila bien bacano la champeta Yo me tomo con ella un pa' de cerveza Él es peluque, con ella apenas empieza